Hola, vamos a hablar de el manejo de la muestra luego de una punción. Y el concepto inicial que quiero dejarles es el de lo que es la oncología de precisión. Son tratamientos dirigidos a un paciente individual, basándose en las características genéticas, biomarcadores, fenotípicas y psicosociales, que distinguen a ese paciente de otro con similares presentación clínica. Nosotros antes hacíamos las biopsias para diferenciar entre maligno y benigno, para hacer estadificaciones, y hoy la hacemos para saber si el paciente es candidato a una terapia personalizada, para saber el pronóstico de ese paciente, para ver si existe una progresión de la enfermedad, para encontrar una mutación en resistencias al tratamiento. Existen 64 terapias target diferentes, anti-cáncer para 24 alteraciones moleculares diferentes. ¿Qué se hace con nuestra muestra? Primero se hace un diagnóstico óptico, luego se hace la inmunostequímica, y por último el examen molecular. Entonces tenemos que el material nuestro tiene que ser suficiente para estos tres tipos de exámenes. El ejemplo, en el cáncer de pulmón, en el 85% de los casos es no pequeños células, y en el adenocercinoma es donde vamos a buscar los biomarcadores para saber si este paciente es candidato o no a una terapia target o a la inmunoterapia. Dentro de los biomarcadores que vamos a buscar son los predictivos de eficacia terapéutica, como el EGFR, el ALKIA, ROS1, y los que son pronósticos, como el Carras, que habla de la agresividad del tumor. Entonces, como dije, los primeros tres, la gran diferencia entre el tratamiento específico para estas mutaciones versus la quimioterapia, han demostrado grandes cambios y mejoras en las tasas de respuesta y en el tiempo, perdón, en la sobrevida libre de progresión. Por ejemplo, bien, vamos a re-biopsiar pacientes en los que se había encontrado una mutación EGFR y que presentó una resistencia al tratamiento con los inhibidores de tirosinquinasa, que se dan normalmente entre los 9 o 13 meses luego del tratamiento. Y que es importante encontrar estas mutaciones porque también existen tratamientos con inhibidores de tirosinquinasa de tercera generación. La inmunoterapia consiste en los receptores PD-1, que son receptores inhibitorios del linfocito T, que al interactuar con su ligando PD-L1, que se encuentra en la célula tumoral, se anula la función del linfocito y entonces lo inhibe de actuar contra el tumor. La inmunoterapia lo que va a evitar es esa interacción entre el PD-L1 y su ligando el PD-L1. Cuando la expresión PD-L1 es mayor o igual al 50%, se indica como primera línea los inhibidores PD-L1. Cuando la expresión de PD-L1 es menor al 50%, pero mayor al 1%, se indica como segunda línea inclusive en pacientes que habían tenido mutaciones EGFR-UALC. Entonces, ¿cuál es el problema de nuestra muestra? El desgaste. Se va a utilizar la mayor cantidad de muestra que normalmente la punción, en la institución donde se hace la punción, también se hace el diagnóstico óptico y la inmunostequímica. Entonces, cabe la posibilidad de que se use gran parte del material en eso y que al final, para la última parte del examen molecular, quede poco. Por eso es que tenemos que tratar de sacar la mayor cantidad de muestra posible. En mi caso, uso agujas normalmente core biopsy, o sea, histológicas de 18G. En este examen, en el BATTLE, muestran que con aguja 20G lograron una eficacia para el perfil molecular en el 83% de los casos en pacientes con tumor cáncer de pulmón no pequeñas células. Entonces, ¿cuánto es la cantidad suficiente? Existen diferentes teorías, pero este trabajo es muy bueno, en donde habla de 9 milímetros cúbicos. ¿Cuánto es 9 milímetros cúbicos? Son dos cortes histológicos con aguja Trucat 18. En eso tenemos 9 milímetros cúbicos, pero sepa que también necesitábamos para el estudio, para la inmunohistoquímica, para, ¿cómo se llama? El diagnóstico óptico. O sea que tenemos que sacar la mejor calidad de muestra y eso lo logramos normalmente guiándonos con el PET, donde vamos a saber cuál es el lugar del tumor y qué tumor es mejor sacar. Por ejemplo, acá yo había ido al centro y había que ir al otro lugar que después corregí de ver el PET. Por ejemplo, siempre decimos que hay que evitar el centro porque es donde hay necrosis y en este caso decía todo lo contrario, teníamos que ir al centro. Nos podemos encontrar también en situaciones donde nos vemos tentados de ir a la metástasis, no solamente para evitar la complicación, sino para estadificar el paciente. Las funciones óseas, el 80% de las metástasis que vemos ahí son de mama, pulmón y próstata. Y es el sitio más accesible, pero de peor rédito diagnóstico. ¿Y por qué es tan mal el rédito diagnóstico? En el caso del cáncer de mama, vamos a ir a buscar los receptores hormonales, a ver si son negativos o positivos, porque de ser negativos, la sororidad es menor que en los positivos. Y además, en el caso de los receptores negativos con HER2 positivo, tenemos una opción de tratamiento especial, target, como el trastuzumab. Entonces, vamos a tener que buscar y también en el cáncer de próstata, en los pacientes resistentes a la castración, podemos encontrar mutaciones con tratamientos específicos para estos. El problema de la muestra ósea es que es heterogénea en cuanto a la consistencia y debemos hacerla homogénea para poder cortarla para hacerlo preparado. Tenemos dos opciones, o la hacemos toda dura o la hacemos toda blanda. Si la hacemos toda dura, ¿con qué? Con congelación. El problema es que preserva perfectamente viene el ADN, pero no la morfología y entonces al estudio óptico va a estar modificada. En el caso de la decalcificación lo hacemos todo blando. Vamos a usar ácidos fuertes como el RDO o los agentes quelantes. El problema de la decalcificación es que desnaturaliza el ADN. Lo preferible es usar LEPTA, o sea, los agentes quelantes, en menor tiempo posible. ¿Sí? Posible, perdón. El problema es que cuanto más calcio tiene, por ejemplo, las lesiones elásticas vamos a tener que dejarlo más tiempo y ahí se va a alterar el ADN. Sabemos que existe una discordancia entre el tumor primario de mama y la metástasis y que esa discordancia, miren, es mayor en el hueso. ¿Será por esto? Justamente por la alteración del ADN. ¿Qué nos sugieren en este trabajo? En un cáncer de próstata dicen, primero, punzar las lesiones hipermetabólicas tanto en el PET como en el centriograma óseo o que demuestren crecimiento en el último año. Es lógico esto. Al final de sacar esta muestra, lo que vamos a hacer, la muestra ósea, vamos a aspirar para sacar coágulo porque en el coágulo vamos a tener chance de hacer tanto el PD-L1, la inmunostequímica para el PD-L1, como el examen molecular. Y si no, también en las muestras que sacamos tratamos de separar las partes de tejido blando y la parte donde hay calcio y poder mandar a diferentes separados. Unos a decalcificar y otros o no. Lo que tenemos que tratar de lograr es evitar la decalcificación. Este trabajo es muy interesante donde habla de la densidad de la lesión. En las lesiones mixtas, cuando las lesiones estaban por la densidad, perdón, por arriba de 475 unidades de Hanfield, el rendimiento diagnóstico cae al 33%. Cuando está por debajo llega al 80%. Yo había hecho esta biopsia, fíjense, con resultado negativo porque lo había sacado del lugar donde había mayor densidad. También este caso, por ejemplo, que es un caso donde estoy yendo a la vértebra que había un cambio morfológico de crecimiento en el último año, pero sacamos con un taladro la muestra de esta lesión plástica y también coágulo para poder hacer los otros exámenes. Y esta metástasis de pulmón, vamos a entrar con una aguja trefina, vamos a sacar hueso, pero después usamos una aguja trucada, viene de la parte lítica y sacamos tejido sin que haya hueso para poder mandar para no decalcificar y hacer los exámenes correspondientes. En el caso del PL1 también se encontró que hay heterogeneidad intra e intertumoral entre las metástasis, ¿sí? Y entonces lo que recomiendan es que hacer múltiples muestras en múltiples sitios. Entonces este es el caso de un cáncer de mama donde vamos a ir y vamos a sacar múltiples muestras histológicas, pero también coágulo. Como conclusión, guiémosnos con el PET para ir al mejor lugar dentro del propio tumor, sacar la mayor cantidad de muestra posible que se pueda, evitando complicaciones, y tratar siempre de evitar la decalcificación. Y un punto muy importante, hay que avisar justamente que no vaya a decalcificación y que eso va a ser lo que va a ser posible el estudio molecular. Muchas gracias.